El sábado 4 de noviembre se celebró en el campo municipal de golf La Cañada, la decimotava edición del torneo de damas por equipos. La prueba disputada fue un rotundo éxito de participación con 25 equipos y 100 jugadoras que disfrutaron de una jornada de sábado inmejorable, algo complicado a lo climatológico por el viento pero con un gran estado del campo. Todas las jugadoras participantes recibieron al menos un premio y pudieron disfrutar tras la finalización del juego de una comida en el restaurante Mulligan, tras la cual tuvo lugar la protocolaria entrega de premios. Comandada por la presidenta de la entidad La Cañada Navega, la delegada de infraestructuras y obras del Ayuntamiento de San Roque Belén Jiménez y la concejal del Valle del Guadiaro Evagil, el equipo ganador fue siempre aquí. La pareja ganadora María Ruiz e Irene Bueno del equipo Las Herméticas, la mejor jugadora Handicap María Ruiz del equipo Las Herméticas y la mejor jugadora Scratch, Daniel Bostoen, del equipo Dream Team. Desde el club de golf La Cañada ha mostrado su gratitud a todos los patrocinadores y colaboradores por sus aportaciones para la celebración de esta prueba, así como al comité femenino del club por su trabajo e implicación para hacer un año más de esta prueba un referente en el calendario femenino del golf Andaluz.